CNM Canal 40 presenta El próximo viernes los estudiantes huelguistas buscarán nuevamente retar al gobierno del Distrito Federal realizando una marcha por el periférico, la ultraizquierda desafiando a un gobierno de izquierda. Es el México de fin de siglo, es la UNAM hoy, pero sobre todo son las viejas disputas entre el poder y los universitarios. Esta noche, realidades se desplazan la historia para recordar los momentos de gran tensión que se vivieron en marzo de 1975 cuando el entonces presidente Luis Echeverría visitó la universidad a menos de siete años en la matanza de Tlatelolco. Recordar un episodio del pasado significa elaborarlo, sobre todo si se relata, si se habla. Contar una historia es reinventarla. Por eso quizá la misma historia puede ser muchas distintas. Tantas como narradores haya que la relaten. El 14 de marzo de 1975, el presidente Luis Echeverría realizó una polémica visita a la Universidad Nacional Autónoma de México. 1975. No habían pasado ni diez años del 68, cuatro apenas del 71. Y el presidente fue a la universidad a inaugurar formalmente los cursos de ese año. Sin embargo, el acto no se apegó al guión original y Echeverría volvió a Los Pinos herido de una pedrada en la cabeza. Hoy, 23 años más tarde, los protagonistas de esta historia recuerdan. ¿Qué le dejó como recuerdo? Aquello, la seguridad, la convicción moral de que había hecho un esfuerzo por el acercamiento. Pero para mí, el hecho significa, en lo personal, la satisfacción del deber cumplido. Pues fue muy duro. A mí me llevó a vincularme a otros mundos de la política, sobre todo a vincularme con el movimiento obrero, con un sector progresista del PRI. Y me llevó a ingresar al PRI en 1978. Desde entonces, milito yo en el Partido Revolución Institucional. Pues Echeverría es un nombre contradictorio, ¿no? Yo creo que es un nombre que, no sé si sea un caso político o un caso clínico. Ese estilo de Echeverría, pues no es nuevo. Como ahora que habla de que él no sabía nada, el presidente Díaz Ordaz no le tenía confianza. Él no decidía nada en gobernación. Y resultó el sucesor de Echeverría, de Díaz Ordaz. Eso no se lo cree para usar sus propias figuras ni sus nietos. Yo fui a la universidad con la conciencia tranquila, de lo que había ocurrido en todo el movimiento estudiantil, y el 2 de octubre, de otra manera, no hubiera ido, y con un espíritu de conciliación. Y lo dije en mi discurso, de la conciliación entre la universidad y el régimen. Sino que era muy importante. Fui con toda tranquilidad. Consejeros míos colaboraron, me aconsejaron que no fuera. Yo no tuve ninguna objeción psicológica, con la conciencia perfectamente tranquila, como para irlo. Nos pareció que era conveniente tener este acercamiento, después de un periodo en el que ha habido distancia entre el gobierno y la universidad por diferentes circunstancias. Las condiciones y la actitud del gobierno, y específicamente del presidente Echeverría, lo propiciaban. Se daba el antecedente de una visita que, con poca anterioridad, había hecho el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces, a todos, nos pareció que valdría la pena buscar de nuevo ese acercamiento. Y procedimos a invitarlo abiertamente, y con el conocimiento de todo el mundo, para hacerlo, y convenimos en la forma en la que esta debía de celebrarse, que era reanudar la costumbre establecida durante mucho tiempo de que los presidentes de la República venían a la universidad a la iniciación del año académico. Esto había sido interrumpido, y nos parecía que era importante que se retomara esta tradición. Sí pudo haber ocurrido así, pero, fue él el que indujo todo eso. Por eso di la prueba de Morelia antes. Tan lo fue, digo, que su gente, la gente de él, de Echeverría, Graco, Sosamontes, Raúl Moreno, etc., estaban ahí. O sea, eso no es gratis, ¿no? Entonces, no, él era obsesivamente interesado en la famosa reconstrucción, reconciliación con la universidad, porque tenía razones para hacerlo. Nos organizó la masacre del 10 de junio, y también con Cuartada. Nosotros, el grupo del Partido Comunista de la Facultad de Medicina, buscábamos abrir el camino al diálogo con el gobierno como una forma de desarrollar, no solamente el movimiento estudiantil y universitario, sino el movimiento de izquierda en México. Había otros grupos que buscaban oponerse a ello como una forma de mantener el espíritu reivindicador, rebelde, digamos, del 68, dolidos por lo que había ocurrido, etc. Y había quienes buscaban sacarle tajada política en el plano más pedestre del asunto, no es decir, oportunistas políticos que buscaban hacer del acto un punto a su favor para sus respectivas carreras políticas, ¿no? Días antes, nos empezamos a comunicar, me hablaron por teléfono, yo estaba dirigiendo el Partido Socialista de los Trabajadores, estábamos en la construcción de este proyecto político, y me dijeron que Echeverría estaba dispuesto a ir a la universidad, me pareció un golpe de audacia muy grande, y no lo creí en un principio, pero finalmente algunos compañeros dijeron que efectivamente iba a ir a iniciar los cursos de la universidad, a inaugurar los cursos de la universidad en la propia ciudad universitaria, y que esto era muy importante, y que es una oportunidad para el diálogo, es una oportunidad para abrir el debate con una gente que tuvo que ver mucho con lo que ocurrió en 1968. Fue a verme el rector de la UNAM, el doctor soberano, con el secretario de Educación, me pidió ir a inaugurar los cursos de ese año de 75 en la universidad, y yo le dije, mire, señor rector, va a haber un borlote muy grande. Dijo, no, lo van a recibir muy bien. Yo para hacer la invitación, consulté a la comunidad universitaria, entonces déjeme decirle que incluso antes de la visita del presidente Echeverría, unas dos o tres semanas antes, pedí que en la asociación presidente que nos recibiera en los pinos o en el Palacio Nacional a los directores de escuelas, facultades e institutos y a los investigadores más connotados de la universidad, que estaban a cargo de proyectos de investigación que eran relevantes para problemas de carácter nacional que afectaban a todo el país, para mostrar que la universidad estaba de hecho interesada e involucrada en resolver los problemas de carácter nacional. El diseño del acto era que hablara el rector y que hablara el presidente, y entonces, por lo visto, la opinión de los estudiantes iba a quedar al margen, la opinión de los maestros, de los trabajadores también, entonces iba a ser un acto burocrático que no iba a trascender y que podía ser manipulado en contra de lo que nosotros intentábamos defender todavía como el movimiento estudiantil independiente, combativo, con un horizonte de lucha social mucho más amplio que el que se podría contemplar en ese acto. Yo creo que más bien fue el presidente quien se autoinvitó. Yo no creo que la universidad tendría interés porque sabía también los riesgos. Hubo antes de la visita de Echeverría unos acercamientos del gobierno con la dirección del PC. Esto sí lo sé perfectamente, casi lo vi gráficamente. Los encabezó Murat por el lado del gobierno y un profesor de la Escuela de Economía, muy querido y muy serio, pero a él le tocó hacer el enlace, que es Enrique Semo. Fue ahí cuando conté que vinieron plenos del Comité Central, vamos, no vamos, lo vemos, no lo vemos. Y finalmente se acordó ir, cosa que a mí no me parecía incorrecta. Hablar con el presidente no afecta. Y por ahí se movía un cuate, un grillo muy conocido, que es Murat, que es gobernador ahora de Oaxaca, que aparecía como un interlocutor, un personaje que nunca me ha gustado, aunque somos contemporáneos. Yo estaba en la prepa 6 y en la 5. Él en la prepa 5. Y es un personaje que si ve un espejo se grilla solo, como decíamos nosotros. Él mismo se cuenta y se trata de convencer. Pero él trató de aparecer como el personero, como el organizador de esta llegada. Y yo nunca tuve que ver nada con eso, sino que me pareció importante el momento. No creo. No sé si José Murat o otras gentes haya intervenido con gentes del Partido Comunista Mexicano. No sé, no realmente. Pues ya encarregado el ratón, ya tengo pláticas con el PC, pues de una vez voy a la universidad. Y ahí ya hubo una serie de manejos muy raros donde el secretario general del Partido Comunista, que era Arnoldo y que hoy es delegado en Coyoacán, se dedica a tapar baches y esas cosas. Este, empezó a tratar a Echeverría. Paralelamente lo hizo Raúl Moreno, con la autorización de Arnoldo. Los jóvenes y los que formaban parte del grupo comunista en la Facultad de Medicina, que además lidereaban ahí las organizaciones estudiantiles, eran mis amigos y me visitaron en Puebla para decirme con mucha preocupación, va a ir el presidente Echeverría a la universidad, a la facultad además. Entonces yo les pregunté, bueno, ya hablaron con él y me dijeron, no, no hemos hablado con él. Y entonces dije, pues vamos a verlo, a ver qué va a ocurrir, porque lo que se vislumbraba era un acto que podría dar origen a una simulación, es decir, un acto burocrático. Yo recuerdo muy bien cuando llegamos a Los Pinos, Jorge Ramos, uno de los muchachos que ahí participaron, le dijo al presidente Echeverría, no vaya porque va a haber un clima muy serio de provocación. Y el presidente le dijo, no, hombre, yo soy universitario, si me dicen algo les respondo. No sé, fíjate, realmente, no sé si alguien de la administración o del PRI haya hablado con el Partido Comunista, no lo creo. Está volviendo un, este, un síndrome, el síndrome Echeverría, ¿no? O sea, hacer las cosas y negarlas, bueno, pues eso, nadie le cree ya, ¿no? Se entiende que no lo asuma en el caso del 2 de octubre y en el caso del 10 de junio. Pero en este caso debería hasta presumirlo. Decir, sí, yo encabecé un camino de reconciliación con el Partido Comunista. Lo debería decir hoy. No lo dice porque tiene esta, este síndrome de mentir, 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 ¿no? La gente más radicalizada, mal llamada ultra en realidad, este tipo de radicalismo estéril que se opone pero no actúa, ¿no? Acordaron hacer un mitin en la rectoría y nosotros decidimos ir a saltar la tribuna en medicina, ¿no? Claro, eso nos costó un conflicto con el PC, con la dirección del PC, que paralelamente estaba tratando con Raúl Moreno los encuentros con Echeverría. Nosotros no fuimos a dialogar con nadie, pues ahí no se prestaba para ningún diálogo de nada. Nosotros fuimos a fijar nuestra posición, ¿no? Y una posición del movimiento estudiantil. No fue de alguna manera irresponsable arriesgarse, arriesgar su seguridad personal. Cuando en la vida se hacen esas cosas con tranquilidad de espíritu e intención de rectas, ¿no? No hay temores. Y así fue con ese espíritu. Entonces dividieron los estudiantes. Así fue. Ahí está la película que ustedes conocen. Empezamos a correr riesgos desde la decisión del presidente de llegar él solo. Esto es, él llegar en un automóvil sin escolta. Iban su chofer, el señor presidente, el rector y el secretario de educación. No había seguridad. La seguridad éramos cinco, seis, siete personas esperándolo. Entonces le dije, vamos a ir, voy a ir solo. Entonces, me subí junto al chofer y atrás se colocó el rector con el secretario de educación. Llegamos a la universidad y había realmente el auditorio de la facultad de medicina donde se realizó dos grupos que recibieron con signos contradictorios. Bueno, pero paseo. El más puro estilo prista, ¿no? Acarrear, llenar el auditorio, aparte de los guaruras, funcionarios y los acarreos mentales como Graco, como Susamontes, como todos estos que siguen en el Tío Vivo, ¿no? En esa época eran del PST, del PCE y ahora son del PRD, ¿no? Pero ahí andaban. Murat, que fue toda la vida un cuadro estudiantil del PRI desde la huelga de 66. Claro, fue un acto desafiante, un acto con un tinte de una gran audacia que quizás no tampoco había en la contraparte la suficiente madurez o la fortaleza o la unidad para poder enfrentarlo, ¿no? Era un momento muy difícil todavía en la universidad. Las heridas estaban muy abiertas, ¿no? Todavía estaban muy abiertas en el país. Y Echeverría, insisto, no era un hombre que tuviera, que fuera confiable en un proyecto de reforma, ¿no? Nunca fue consistente en un proyecto de reforma. Se dice que el auditorio de la Facultad de Medicina fue tomado por gente de seguridad de la Presidencia de la República desde la madrugada. No, ahí estaban puros universitarios, no fue así de ninguna manera. Estaban puros universitarios. Y estaba el patronato de la universidad y el consejo, universitarios, directores de escuelas y muchos estudiantes. Yo estuve rodeado de jóvenes en esa ocasión. Yo creo que no hubo nada extraordinario. No hubo nada extraordinario. Se tomaron las medidas que eran comunes y corrientes. En ese tiempo, en el Estado Mayor Presidencial, trabajábamos con una gran discreción, con una gran prudencia, con una gran sensibilidad. De manera tal que no hubo nada estruendoso, de ninguna manera, algo magnificente. Por otra parte, había la instrucción del Presidente de la República de que no se cubriera la seguridad de su visita. Cosa que, pues, yo creo que fue un acierto del Jefe de Estado Mayor desobedecer marginalmente, otra vez, vea las dificultades de la relación con un Presidente, de obedecer marginalmente la instrucción y sí encargarme a mí y a un grupo de oficiales la responsabilidad de que estamos hablando. No hubo tal seguridad, absolutamente. Yo le pedí al Jefe de Estado Mayor que no fuera a ir, quería ir, y que no fueran Jefes de Estado Mayor. Yo, sí fueron después. Se presentaron, los comencé a ver durante mi discurso. Pues se preocupó el Estado Mayor, aunque yo realmente, y lealmente te lo digo, les indiqué que no fueran. Pero yo estaba muy preocupado. Quitamos el auditorio, eso era lo que hicimos, ¿no? Y, bueno, pues, poco a poco nos ganamos a la gente. No sabían qué hacer, se ve en el video. ¿Qué hacen? Se pregunta uno a otro, Raúl y Murat, y por fin dicen, bueno, pues que baje, que bajara yo. Ya ante esa presión y ante la incertidumbre de qué iba a ocurrir, incertidumbre que teníamos todos, no sabíamos qué iba a pasar. Además sabíamos que afuera estaba una masa de dos, tres mil gentes muy enojada. Y, bueno, pues, ¿qué podía ocurrir ahí? Cualquier cosa, un linchamiento, un fin. ¡Vamos a escuchar! Yo quedé afuera del auditorio, era imposible entrar. En algún momento se abrió una puerta y me metí. Y de una manera muy casual, la primera parte del acto fue el coro en torno al himno nacional, después el rector dio un informe muy pormenorizado, muy apolítico, muy inconveniente para el momento ese, porque ayudó a crispar todavía más los ánimos. Y en un momento dado, la misma circunstancia hizo que yo me hiciera un poco cargo del acto, un poco como el conductor, algo así como el maestro de ceremonias involuntario. Yo llevaba mi discurso para darlo ahí y, bueno, mi intervención tuvo que ser muy breve. No se escuchó en medio de los gritos de estas gentes que estaban arriba saboteando el acto y, en fin, habían ofrecido que cumpliría, en fin, pero pues estos grupos se introdujeron y empezaron a proferir insultos y otras cuestiones y sí, sacaron de cauce esta ceremonia. Los pacientes de la República, los profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, nos apretamos a recibir a quienes, en busca de un mejor destino para México, se incorporan hoy a las labores escolares y aprovechamos de esta simbólica ceremonia de apertura de cursos para reafirmar nuestras convicciones universitarias. Con su presencia, se realiza una tradición de todos los inicios de cursos. La universidad no está reunida con el Estado. Nosotros entramos gritando ni lia ni fascina, ¿no? La gente estaba un poco apática ahí, pero poco a poco se fue sumando todo el auditorio a nuestros gritos. Soberón estaba haciendo su informe, ¿no? Y bueno, pues ahí le contestábamos, ¿no? A lo que iba diciendo. Decíamos, mentiroso, es falso, ¿no? Y hablaba que había puesto no sé cuántas jardineras y una serie de cosas que, la verdad, como que no venían mucho al caso. Algún estudiante con una bata se había subido a la mesa y había dicho un discurso en defensa del presidente muy articulado, muy sensato, ojalá y se pudiera recuperar por ahí, porque es un acto de un muchacho espontáneo, un estudiante de medicina, ¿verdad? Que le contesta a aquellos a quienes el presidente les había llamado fascistas, porque el presidente también tomó calor en este diálogo, vamos a llamarle así. Compañeros, esto se tiene que dirimir políticamente, no en base a daridos hormonales. ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza, compañeros! ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza, compañeros! ¡Aquí se le está haciendo el juego! ¡Se le está haciendo el juego a Somerón y a la derecha, hombre! ¡Aquí le tenemos que pedir al señor presidente que nos aclare lo que es el 68, lo que es el 10 de junio! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen, compañeros! Los compañeros del partido y de la juventud comunista que estaban en la parte alta del auditorio me vieron a mí abajo, rodeado de gente, y creyeron que a mí me tenían preso los porros o algo así. Y empezaron a gritar suelten a Raúl. El grito llegó al presidente y entonces dijo, ¿dónde está Raúl? Y de esas cosas de que ahí estaba muy lleno abajo de gente próxima al presidente, y entonces todos obsecuentes a lo que decía el presidente llegaron hasta mí, hasta donde yo estaba preguntando, ¿dónde está Raúl? Yo les digo, yo soy Raúl. Yo quisiera plantear concretamente que este acto se desenvolviera en un espíritu unitario en torno a la lucha, concretamente por la democracia, contra el fascismo y contra el imperialismo. Concretamente, por instrucciones de la mesa, voy a ceder el micrófono al señor presidente. Yo pienso... Compañeros... Compañeros... Pues sí, sentía uno medio gacho, fue cuando le empezamos a gritar, traidor a Raúl, ¿no? Pero en ese momento, bueno, pues Raúl estaba del otro lado, y somos amigos de muchas cosas que vivimos juntos, etcétera, ¿no? Nosotros apreciábamos que el gobierno de Echeverría, en primer lugar, había liberado a los presos políticos del 68, había dictado la amnistía, o propuesto la amnistía y aprobado la amnistía, había desarrollado un gran impulso a la educación superior, a las universidades. La universidad es una institución que cumple ante la sociedad una función social muy importante, pero para llevarla a cabo tiene que tener recursos económicos, y estos fundamentalmente vienen del gobierno. No, no. Todas las universidades públicas, los fondos vienen del gobierno. Entonces no era ni una cosa nueva, ni nunca lo será. Siempre esto justificamos en las universidades, esta cesión de fondos que se nos hace por la función que estamos llevando a cabo, que es fundamental para este país. Entonces, ¿cómo puede decirse que el que nos dé dinero al gobierno lesiona la autonomía? No tiene sentido. La universidad es una institución autónoma que tiene que conservar esa condición, ajena a la manipulación del gobierno, de los partidos, de las fuerzas no universitarias. No, si la universidad no es un mercado, no es un bazar, que los políticos vayan a vender su mercancía a otro lado, pero a la universidad no. Le dimos una gran ayuda a la UNAM. A las universidades habían estado muy abandonadas. Creció mucho la UNAM en la administración, en todos sentidos. Y yo iba con la mente muy limpia, en un plan de conciliación, y sin ningún temor. Así fue. Con la mente y el corazón limpios. ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora! ¡Gol! 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 ¡Universidad! Esta es la hora de rendir fervoroso homenaje a todos aquellos que han luchado por engrandecer esta universidad y muy particularmente a quienes en momentos difíciles, amargos para ella y para todos los mexicanos, la han defendido con valor y dignidad. Entre esos últimos, quiero exaltar la memoria de un gran rector recientemente desaparecido, el señor ingeniero Javier Barro Sierra. ¡Gol! 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 He aceptado la invitación que los universitarios me hicieran para acompañarlos en esta ceremonia de iniciación de los cursos correspondientes al año académico 1975! ¡Vengo a rendir homenaje a nuestra universidad! ¿Qué peso tenía para usted esa visita? ¿Qué buscaba usted obtener? ¿Era importante congraciarse con los estudiantes? Yo fui a tratar de demostrarles que con la mejor buena voluntad debíamos colaborar para resolver problemas de la universidad, de su crecimiento, ¿no? Yo fui a hablarles, por lo que muchas tendencias ideológicas se había, de la revolución mexicana, y con toda lealtad le hice un elogio al rector Barro Sierra. Si es que fui, tranquilo. No fue en especial un acto de valor que fue producto de reflexión, fue con espontaneidad. El programa que había sido elaborado y las intervenciones que iban a tener lugar, pues fueron trastornadas porque en el acto ya hubo expresiones, gritos, y grupos de personas, estudiantes o militantes, con una ideología contraria a, o con un pensamiento contrario a que se llevara el acto y que estuvieron constantemente interrumpiendo. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. E hizo de la comunicación, la gritería anónima no es valiente, es cobarde. E hizo de la comunicación abierta entre los mexicanos, norma de conducta pública y sustento de un nuevo orden democrático que debemos de buscar. La gente empezó a gritar también que 2 de octubre, 10 de junio no se le olvida. Algunos empezaron a gritar asesino, etc., en el auditorio. Y al ratito, bueno, pues era toda la parte de arriba que estaba gritando con nosotros. Y yo siento que Echeverría más empezó a desesperar, empezó con levantar la mano, jóvenes fascistas, así gritaban las juventudes de Mussolini, las juventudes de Allende que saben discutir, etc., ¿no? y se puso muy tenso el asunto. ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Pasó el tiempo de las conciencias tranquilas! ¡Aquí gritaban las juventudes de Mussolini y de Hitler! ¡Aquí! Las juventudes de Salvador Allende sabían discutir. ¡Aquí gritaban las juventudes! ¡Pasó el tiempo de las conciencias tranquilas, de la mezquindad profesional, de la mediocridad lucrativa, del aislamiento intelectual! ¡Pasó también la época de la política como irresponsable juego de intereses y pasiones! Y empezamos a exigir un orador, ¿no? Y empezamos a gritar, ¡que hable Joel! ¡que hable Joel! ¡que hable Joel! Tomó la palabra Raúl, no recuerdo muy bien sus palabras, pero entre otras cosas, Raúl dijo que bueno, que había distintas posiciones en el movimiento estudiantil, que Joel representaba uno y que sería conveniente que él hablara, ¿no? Esto lo dijo Raúl, el presidente Echeverría dijo, bueno, sí que va Joel a hablar, ¿no? Desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia. ¡La dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen el fuego! ¡Ustedes! ¡Escuchen, jóvenes matriculados por la fía! ¡Denegar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia! ¡Un esfuerzo que se concentra exclusivamente en el mejoramiento de los sistemas pedagógicos sin considerar los propósitos! Bueno, como no había espacio, tuve que ocupar la silla, tuve que cuidar los detalles. Bravo a Uja que el secretario de Educación, al llegar, me extendió la mano. Dije, aquí sí los saludo, me linchan los chavos y se acabó el asunto, ¿no? Ahora yo los escucho, sobre todo a ese grupito, a escuchar a los oradores que hablen en contra, decente y valientemente. ¡Viva México! ¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México! Compañeros universitarios, en este auditorio que ha sido escenario de la lucha combativa, democrática e independiente de los estudiantes mexicanos, que no estamos manipulados por ninguna inspiración extranjera, sino estamos inspirados en los principios, en los principios de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, en este mismo auditorio, repito, se han escenificado grandes batallas. Los compañeros que están allá arriba, son compañeros que representan al movimiento estudiantil más combativo del país. Benítez, Fuentes, López Cámara y otros, habían inventado una disyuntiva, Echeverría o el fascismo. Y nosotros dijimos, no, ni lea ni el fascismo, el camino, el socialismo. Eso era lo que gritábamos en el auditorio, en fin. Y ahí había que ser muy rápido y ágil, porque Echeverría, encubierto en un discurso antiimperialista, nos quería colocar como agentes de la CIA, etc. Eso es muy interesante, es decir, es un sistema maravilloso, donde tiene la máxima de al ladrón a ladrón. O sea, se voltean los papeles y ahora resultaba que ellos son los revolucionarios, los antiimperialistas y los comunistas, éramos los agentes de la CIA. Quiero terminar con la demanda que los universitarios hemos planteado. Estamos en contra de que en la universidad se entrometa el Estado o cualquier otra fuerza. Echeverría ha dicho, no queremos, no estamos a favor de que el fascismo penetre en la universidad. Yo le pregunto a él, y sobre todo al rector soberano, ¿qué clase de política es aquella que consiste en levantar y procesar a compañeros cada vez que estos compañeros encabezan una lucha democrática en la universidad? En la medida que iba caldeándose el ambiente, ¿verdad?, se hacía necesaria ya la terminación del acto. Creo que hubo, yo estaba parado enfrente del presidente, abajo del estrado, y bueno, con las miradas nerviosas entre el rector, el secretario de Educación y un servidor, ¿verdad?, pareciera ser que todos coincidíamos en que era necesario dar por terminado el acto. Nos dicen que aquí hay fascismo y eso es falso, compañeros. Aquí hay lucha independiente, aquí hay muchos compañeros que estamos allá, que hemos pasado por las calles, que nos han masacrado, y que no obstante eso, estamos aquí para gritar, presente, el movimiento estudiantil sigue independiente, el movimiento estudiantil sigue luchando. Hasta la victoria, compañeros. Termina Joel y bueno, ahí en estos, Murat preguntaba que si hablaba Graco, que si hablaba Sosamontes, que si hablaba yo, o hablaba a otros compañeros, y nosotros les dijimos, pues que hablen los que ustedes quieran, ¿no? Declaro inaugurados los cursos lectivos de 1975 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se convirtió en un mitin, prácticamente, y hubo una discusión, la inauguración de cursos. A mí me interrumpieron muchas veces, yo les llamé la atención a un grupo de jóvenes por haber interrumpido, y digamos, todo fue de una forma un poco estentoria, pero bastante pacífica. Y estábamos terminando, el líder estudiantil que habló, estaba terminando cuando comenzaron a sonar afuera cristales rotos y muchas pedradas. Entonces, algún grupo distinto, que yo creo que no eran universitarios, y así los organizadores de esa reunión me lo manifestaron después, que no eran, que no se identificaron, comenzaron a aventar muchas piedras. Y a la salida, a mí me arrozó una y me rompió el cuero cabelludo. Sangré, pero regresé a los pinos, me dio un regadracho y continué trabajando. Eso fue todo. Yo fui con el espíritu más limpio y en un plan de conciliación. Creo que es muy importante. La tal pedrada fue verdaderamente, o tiene que haber sido un rozón de lo más ligero, de lo más ligero, pero sí efectivamente para efectos fotográficos, periodísticos, este, tuvo un gran impacto. Yo mismo en el momento en que íbamos corriendo, o con paso muy acelerado, el presidente es un hombre muy alto y robusto, de manera tal que cuando decidía caminar con pie, con zancadas largas, casi nos hacía correr, este, de repente volteo y lo veo sangrar, hijo, pues yo sufrí un shock tremendo, porque yo no sabía exactamente lo que había pasado. Lo supe después, ya en el auto, cuando él se limpió con un pañuelo y nos dimos cuenta que era una herida bastante pequeña. Su hermano Eduardo, médico, estaba esperándolo en Los Pinos y fue el primero en que lo revisó y se dio cuenta de que era una cosa absolutamente menor, de manera tal que ni siquiera una tela adhesiva fue necesario colocarle. Son quentes muy curiosas que venían con unos morralitos llenos de piedras, quién los llevó para allá y con qué objeto y tal y cual, nunca lo pudimos conocer. Y entonces estos se dedicaron a destrozar macetas y todo el mundo y con los fragmentos, los vidrios y las piedras que llevaban y entonces ya se vino la violencia de una manera pues muy explícita. En ese momento me pareció muy riesgoso que el presidente saliera por donde había entrado y adoptamos una de las distintas medidas de seguridad que se habían venido planeando en los días previos y era simplemente como aquello es un auditorio y tiene salidas de emergencia, era el utilizar una de las salidas de emergencia. Era una escalerita muy angosta, muy angosta, el señor presidente, como era mi obligación, le pedí que fuera el primero, después no sé exactamente en qué orden iban el doctor Soberón, el secretario, etc. Y yo de repente me di cuenta que me estaba quedando muy lejos del presidente por cortés y en ese sentido de mi profesionalismo la cortesía sale sobrando. Había una ventana de esas llamadas ojo de buey que iluminaba la escalera, yo me lancé por la ventana, me lancé por la ventana de cabeza un poco sin saber exactamente a dónde iba yo a ir a parar y corrí y di la vuelta a la puerta, toqué fuerte la puerta y le dije, señor presidente, soy Jorge Carrillo. Entonces abrió desde adentro y empezamos a caminar hacia varios vehículos que también en las medidas de seguridad habíamos estacionado en el área correspondiente, había no menos de unos seis vehículos estacionados para ese efecto y bueno, los muchachos que los conducían estaban parados en el estribo y nos hacían señas, nos hacían señas para identificarse cuál iba a ser el más próximo para poder ser utilizado. Sin embargo, en ese momento empezaron a caer piedras. ¡Aplausos! 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 El señor presidente venía custodiado por dos oficiales del Estado Mayor Presidencial, al ser custodiado quiero decir muy cerca de él, su hijo Rodolfo apareció por ahí junto y yo dije tenemos que tomar la medida más rápida y eficiente para sustraer al presidente de esta lluvia de piedras y tepalcates. Buscando yo cuál era el auto más próximo me voy dando cuenta de que un Ford, en ese tiempo había un Ford 200, un carcachito, un carro pequeño, se empezaba a mover, se empezaba a mover y dije no tomamos ninguno de los carros de seguridad, vamos a tomar este vehículo. Este vehículo era propiedad y estaba siendo tripulado por un trabajador, un hombre joven, un muchacho, un trabajador del Instituto Politécnico Nacional, que cruces raros, que se dedicaba a hacer tesis para los muchachos graduados, a punto de graduarse de la universidad y en ese momento había ido a hacer la entrega de una tesis, de manera tal que el asiento de atrás estaba lleno de libros, estaba lleno de libros y bueno pues éramos muchos, éramos muchos, yo me metí en el asiento de atrás aún sin capacidad de sentarme, le pedí a uno de los sociales que invitara al señor presidente a tomar el asiento delantero, así lo hizo, entonces quedamos el chofer, el señor presidente y el oficial en un coche particularmente pequeño y empezamos a caminar con tropiezos pues porque el peso era mucho, entonces yo empecé como los barcos a deshacerme de las tesis para aligerar peso, otros nos querían seguir, evidentemente se dieron cuenta de que el presidente iba en ese auto y nos querían seguir, entonces otra decisión que no sabía yo exactamente qué tan eficaz iba a resultar, fue tomar una vereda que ya había sido explorada días antes, una vereda muy pedregosa, recordar que estamos en el Pedregal de San Ángel, la CU está en un Pedregal, una vereda no recomendable para ser transitada por un vehículo bajo y sobrecargado, pero eficazmente logramos caminar una especie de un kilómetro a través del Pedregal por esa vereda y caímos a la avenida Insurgentes en sentido contrario, por supuesto. Llegamos a la vuelta de la una de la tarde, doce y media probablemente a Los Pinos, se dio un baño, se cambió, me recuerdo muy bien, con un traje muy juvenil, muy lleno de vida, recibió a dos o tres personas que estaban citadas, tenía una comida donde se mezclaban de manera un poco rara para mí algunas gentes de teatro y el director de un gran periódico en ese momento, comió con ellos y después por la tarde fuimos a otro acto que yo también tenía bajo mi responsabilidad, que era asistir a un consejo de administración de algo que se llamaba o que existía en ese entonces Instituto Nacional del Comercio Exterior. Él pidió, y me parece que fue un gran acierto de su parte, que se pasara en vivo por televisión la celebración de este consejo de administración, con lo que sin decir nada, se hizo evidente a la nación de que la tal Pedrada, con toda la sangre que permitió fotografiarse y que le dio la vuelta al mundo, bueno, pues no había tenido ningún efecto. No fueron, pues, universitarios pertenecientes a la UNAM los que agredieron al presidente de la República. Es un grupo, o fue un grupo, fueron dos grupos, fueron dos grupos internamente, un grupo que se identificó, sí, efectivamente, como una célula del Partido Comunista Mexicano y externamente un grupo que los servicios de inteligencia nunca pudieron determinar su identidad, que llevaban en algunos morrales, piedras, que fueron algunas de las que lanzaron en el estacionamiento. Entonces, el segundo grupo, evidentemente, repito, no fue posible identificarlo. Por ahí se sabe quién más o menos fue. Yo al principio creí que era un... porque esta paranoia de la izquierda, que era una provocación, o sea, alguien deliberadamente enviado para desvirtuar el acto, en fin. No, hoy sé que fue una gente políticamente muy inmadura, con toda la razón del mundo, y no, es un muchacho que... más o menos de izquierda, en fin. Le fue como en feria, lo golpearon, tuvo que ir del país, por eso... Ni siquiera puedo decir quién es, menos cuando él no me lo ha autorizado, no soy policía, además. Pero sé que no es ni provocador, ni laboral, ni agente de ningún lado, sino un chavo encabronado. ¿Qué sintió al recibir una pedrada? No, fue un razon. Le dije, bueno, qué bueno que... que no fue más directa la pedrada. No, llegué a la casa, tenía sangre aquí, me dio un rápido baño, me cambié y me puse a trabajar como todos los días. Gracias. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.